En el amor He perdido batallas de amar, lo sé Ya se acabaron mis noches llenas de lagrimas He conocido al amor de mi vida, lo sé muy bien Él ha llenado mis sueños de amor y esperanza Hablas así porque todo te parece un sueño Todo es posible en la vida, sé que vas a ser feliz Por una vez la vida se ha llenado de felicidad Has hecho que mis sueños sean tan de verdad Vivimos cada instante que nos da el amor Por una vez la vida para mí ya tiene otro color Que siento que a mi puerta ha llegado el amor Mis noches son tan noches que hablo con la luna Por una vez Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Sé que vas a ser feliz Por una vez la vida se ha llenado de felicidad Has hecho que mis sueños sean tan de verdad Y vivo cada instante que nos da el amor Por una vez la vida para mí ya tiene otro color Que siento que a mi puerta ha llegado el amor Mis noches son tan noches que hablo con la luna Por una vez Por una vez Yo espero que soñar contigo y resaltar Sientiendo una ilusión que se hace realidad Por una vez mi vida tiene algún sentido Por una vez Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Un scent differentiate Kol 야